El caso se presentó en las afueras de uno de los puestos de votación de Puerto Wilches y en las imágenes se aprecia cuando varias personas golpean a un policía. Según habitantes de esa población, la zonada al uniformado habría ocurrido porque le exigió a un ciudadano que se quita una prenda militar que llevaba puesta. La persona llevaba prendas militares y el policía le dijo que por favor se quitaran las prendas y no se las quiso quitar, entonces se puso de rebotoso, entonces lo capturaron y la comunidad se le votó encima a la policía que por qué se lo iban a llevar sabiendo que tenían la prenda militar, que persiguieron de una buena manera y el pueblo no lo quitó. También en este municipio, las autoridades habrían capturado a otra persona por presunta compra de votos. El otro caso fue una persona también adentro que se agarró con un policía al parecer por compra de votos, eso es el reporte de ayer de las votaciones. Pese a estos hechos en los demás municipios del Magdalena Medio Santanderiano, incluyendo Barranca Bermeja, la jornada electoral transcurrió en normalidad.